Gracias por su fiel sintonía. En este espacio, este es un tema importante para todas las damas. Hay que conocer nuestro cuerpo y sobre todo las causas de algunas enfermedades. Quiero darle la bienvenida de manera virtual a la doctora Patricia Pérez, que es gínica, etc., para hablar el día de hoy sobre la matriz caída. Doctora, gracias por estar con nosotros. Este es un tema bastante interesante, doctora. Me gustaría que nos pueda compartir un poco sobre qué es la matriz y cuándo es que se hace el diagnóstico de que la matriz está caída. Bienvenida. Muchas gracias, Marguin, por la invitación. Siempre agradeciendo, ¿verdad?, este espacio, que podemos dar información a nuestras mujeres sobre problemas muy frecuentes, que aunque parecen que no se presentan, pero en la consulta diaria nosotros encontramos este problema de manera frecuente. Entonces, vamos a tener que en el caso de esta patología, que es lo de la matriz caída o el útero, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro úterito, entonces el útero vamos a tener que él está suspendido por unos ligamentos, ¿verdad?, que los sostienen en la pelvis. Vamos a tener a nivel de nuestra pelvis nuestros órganos, que son el útero, nuestros ovarios, las trompas, también tenemos la vejiga, el resto. Entonces, todos esos órganos, ¿verdad?, sobre todo lo que es el útero y la vejiga, van a estar sostenidos, suspendidos por unos ligamentos. Con la edad y con los partos que se va teniendo, estos ligamentos van a tener un estiramiento también, igual como el útero, y ellos van perdiendo esa fuerza con la cual sostienen el útero y llega un momento en que él puede defender. Doctora, usted está mencionando, bueno, sobre las edades, ¿en qué edades es más frecuente, por ejemplo, en el caso de las jóvenes, se ha dado un incidente de matriz caída y cuál es la causa principal? Sí, generalmente, ¿verdad?, este problema se presenta ya en mujeres, ya después de los 40 años, 40, 45 años, que ya han tenido varios partos y ya hemos tenido este problema de estiramiento de este útero y de estos ligamentos, es poco frecuente en mujeres jóvenes, ¿verdad?, pero sí se han visto casos muy aislados, pero muchas veces es propiamente de problemas de debilidad de sus músculos, que ya es algo propio de ella, no por alguna patología ni nada de eso, pero sí es más frecuente en mujeres mayores. Doctora, mencionaba algunas de las causas, pero ¿cuáles son los síntomas que presentan las mujeres con matriz caída, por ejemplo, en su cuerpo? ¿Qué es lo que pueden notar? Sí, bueno, una de las principales motivos por los que llegan a la consulta es que se sienten un peso en su parte, se sienten algo muy pesado, algunas se sienten como, ellas expresan, me siento como una pelotita en mis genitales, ya cuando el útero ya está bastante descendido, ya él puede salir a través de la vagina, y se puede sentir como una bubolita, como un tumor ahí en la vagina, y eso hace pues de que ella acuda. También pues la paciente, muchas veces el descenso del útero también va acompañado del descenso de la vejiga, que es otro de los órganos pélvicos, y la paciente también puede referir problemas para retener la orina, que a veces si hace algún esfuerzo físico, como toser, levantar algo pesado, reír, entonces ella puede tener salida espontánea de orina, entonces también es uno de los motivos por los cuales las pacientes acuden a la consulta ginecológica. ¿Causa algún dolor, doctora, además de malestar? Sí, puede causar molestia, ya cuando es un descenso bastante importante, porque él también tiene diferentes grados. Ya vamos a tener el grado 1 y 2, pues todavía el útero no ha salido a través de la vagina. Ya en un grado 3, ya él está fuera de la vagina, entonces la paciente puede tener mucho peso, mucho dolor y muchos problemas de infecciones vaginales, porque recordemos que este es un órgano que tiene que estar dentro, adentro de la pelvis, y al estar fuera de ella está impuesto a los gérmenes, hay más problemas infecciosos, no solo vaginales, sino también problemas de vía urinaria. Entonces es bastante molesto, pues, y las pacientes acuden porque ya no hay como una calidad de vida de que esté saliendo su orina, pues, cuando tose, cuando ríe, hay emisión de orina y ella, pues, mantiene esta ropa interior húmeda o usan toalla sanitaria o toallita, entonces eso va a generar también con el tiempo problemas de muchas infecciones. Doctora, sin duda es algo, bueno, hay que prestar atención en caso de las mujeres que estén padeciendo esto y ya para concluir, doctora, ¿cuál es el tratamiento? Sí, generalmente, pues, se tiene que valorar cada caso de manera individual, pero ya una vez que el útero ya está fuera totalmente de, ya protrude a través de la vagina, ya el tratamiento es quirúrgico. Puede ser, ¿verdad?, dependiendo de la edad de la paciente, a veces, pues, quitar el útero a través de la vagina, que se llama histerectomía vaginal, o si el descenso no es muy importante, a veces hay cirugías en las cuales, pues, se hace una suspensión de él, pero generalmente, cuando ya está totalmente descendido, lo que queda es quitar el útero. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por su información, y sobre todo invitando a todas las damas a que nos cuidemos, y la prevención es la mejor medicina. Así es, gracias, Martín, siempre por la invitación, y como tú dices, pues, que nuestras mujeres, pues, no perderán siempre la oportunidad de acudir a nuestros chequeos ginecológicos y poder detectar estos problemas de manera temprana. Gracias nuevamente, doctora, por su compañía el día de hoy. De esta manera hacemos una pausa comercial. Ya volvemos.